Dayana, bienvenida, bienvenida Emilia, primero decirles que entendemos esta situación, que somos empáticos y que vamos a hacer todo lo que esté espiritual y físicamente para que hoy lleguen muchas ayudas, no solamente en dinero que es necesario, sino también por ejemplo, se me ocurre de entrada una cama, están durmiendo en un colchón, la niña tiene una condición, nada, entonces tenemos muchos aliados de colchones aquí, si nos están viendo por el interno nos avisan, pase cama, colchón para que por lo menos tengan en este momento de entrada un descanso digno Por aquí tenemos, para que te cegues un poquito esas lágrimas Gracias Y solamente en este momento se tiene la vida, se tienen ustedes dos juntas contra el mundo entero Y que te dice Emilia al verte así ¿Cómo lo toma desde su inocencia de niña? Que yo soy fuerte ¿Te dice? Ya me dice, mamita usted es fuerte y cuando yo sea grande le voy a dar una casa Sí, eso lo va a lograr, además una belleza de niña, mire, por favor, el potencial que tiene esta niña, me imagino yo, en el modelaje A comerciales, para modelaje Es que la estoy viendo, si hay alguna agencia aquí que nos esté viendo, algunas agencias de modelaje, amiga, miren esta belleza de niña que tiene un potencial ¿Qué dicen los médicos sobre la situación de Emilia? ¿Cuál es el pronóstico? Dicen que es manejable, hablemos un poquito de ese tema que me preocupa bastante Es que, digamos, el tema que ella tiene es complicado, bastante complejo Porque, digamos, en las EPS, o sea, en la EPS que yo tengo es demasiado complicado para sacar una cita con un especialista Entonces, siempre que llamo ellos me dicen que no hay agenda, que toca estarse comunicando, ¿sí? Y ella, digamos, el problema que tiene, la bolita que tiene en su cabecita le drena cada seis meses Entonces, eso le ocasiona una reacción O sea, quiere decir que, digamos, a ella le salen ampollas en el cuerpo llenas de líquido Ella está por ahí convulsiona, o sea, ella puede estar ahí por ahí quieta y de un momento a otro ella le dan convulsiones O sea, quiere decir que empieza a convulsionar y como a botar espuma por la boca Entonces, es complicado, digamos, no puede correr casi, no puede saltar No puede ir a un parque, digamos, a montarse, a tirarse en un columbio Porque, pues, si esa bolita les llega, digamos, a chocar con la vena central del cerebro Pues puede tener una muerte cerebral Claro, ¿y cuál es el pronóstico que dicen los médicos? ¿Se puede operar? Que la iban a operar a los ocho años Porque la iban a operar a los siete, que es la que ya tiene Pero los médicos dijeron que era más complicado porque le podía dar una hemorragia interna por el cerebro Entonces, que tenía que esperar que estuviera un poquito más grande, pues, para seguirle el proceso como tal En el video de Ana dijo, no hay mercado, no hay comida en este momento Y eso es, por lo menos, es un primer paso que está garantizado gracias a estos aliados de esta casa Por favor Muy buenos días, nosotros somos Tolexpress Tienda Virtual Y el día de hoy nos queremos solidarizar con la familia de Dayana y su hija Emilia, que sabemos que tanto lo necesitan en estos momentos Aportando un mercado de frutas y verduras con productos frescos recién traídos del campo a su hogar Tolexpress Tienda Virtual, la tienda del hogar y la familia, donde podrás realizar tus compras de mercados muy completos y a muy buenos precios Desde la comodidad de tu casa, a través de nuestra página web de tolexpress.com Sin costo de envío, recibe productos seleccionados de calidad y con servicio contra entrega Síguenos a través de nuestras redes sociales, Tolexpress Gracias a nuestros aliados de Tolexpress, ahí estaba Vivian, saludos Alejandro también, que tienen un gran corazón Y ya son parte de estas ayudas, miren lo lindo Hay huevitos, veo fruta, veo verduras Aquí hay un inicio, Dayana, un primer paso Gracias a Dios Tu salud, ¿cómo se encuentran, Dayana? Porque también muy recientemente perdiste un bebé Pues ahorita recuperándome, saliendo hasta ahorita de dieta Pues para poder conseguir un trabajo estable y poder estar un poco mejor ¿En qué te ves? ¿En qué podrías trabajar? ¿Cuáles son esos talentos que tienes? ¿Esos dones? ¿Esa pasión? Yo trabajo en guarda de seguridad, auxiliar de producción y servicios generales Ok, ¿estás dispuesta? A lo que sea Bueno, pues ahí está apareciendo el número telefónico también pues para ofertas laborales Y sobre todo para mucha ayuda económica 302-512-3444 Este número tiene Neki y tiene David Plata Una amiga de esta casa, Marta Peñalosa, está donando ropa para Emilia Gracias Ok, para que renueve un poquito, para que se sienta bien Para que esté más tranquila y se vea hermosa como es Atención, hay necesidad en neuropediatría Hay que hacer una valoración Claro Porque esas citas se demoran, sabemos el tema de las EPS Todo eso, sabemos esa realidad Pero la doctora Natalia Pardo, neuropediatra, envía este mensaje Por favor, Dayana Buen día familia, mucho gusto Yo soy la doctora Natalia Pardo Soy neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia Docente de neuropediatría Para mí va a ser un honor y un placer poder ayudar con su pequeñita Tenga paciencia mamá, todo va a salir muy bien Y la espero aquí en consulta La van a valorar, van a ver de qué se trata Esa parte médica es fundamental Esa niña tiene ganas de vivir Y no queremos que pase nada diferente a un buen tratamiento Y a una solución definitiva para esa bolita que tiene Emilia en su cabeza ¿Cómo ves a Emilia? ¿Cómo ves un día a día? ¿Cómo te levantas? ¿De dónde sacas ganas, aliento, fuerzas para comenzar un nuevo día? Solamente con verla a ella Ella es la que me mantiene de pie realmente Porque si no la tuviera ella Yo creo que no tendría ganas de seguir Pero el hecho de tenerla a ella y saber que tan pequeña, tan madura Y tiene la capacidad de decirme Mamá, vamos a estar bien Vamos Mamá, así podemos Así se habla Mamá, yo soy fuerte No importa Mamá, no pasa nada Si no tenemos hoy Esa es mi fortaleza Es mi capacidad para seguir Y esas palabras de Emilia hasta ahora Pues han sido poderosas Te han dado fuerzas Te han dado también un poco de paz, de tranquilidad El saber que ella entiende la situación Que no te está haciendo un reclamo Que nos está enojando con la vida Sino que sabe que Esto es lo que han tenido que vivir hasta el momento Pero han sido tan poderosas Sus palabras de que las cosas van a cambiar Van a estar mejor que Mira, este momento que se está presentando Sí En Bravísimo Todas las personas que nos están viendo Y que están ahí aportando de a poquito Su granito de arena Los aliados también que van apareciendo Y los regalos que van llegando Regalitos, detallitos para Emilia Para Emilia Tenemos este regalo De parte del equipo Exactamente De la familia Bravísimo Exactamente Ahí están Los teléfonos de Neki, de David Plata Y mucha necesidad económica Por favor, familia Ustedes cada ocho días No nos dejan en vergüenza Ustedes se ponen la mano en el corazón En el bolsillo Aportan ese grano fuerte Que es mucho más que una arena Para que esta mujer Pueda tener esa tranquilidad económica Esos recursos Para empezar a A darle a Emilia Como ella ha dicho Una vida mucho mejor No nos confiemos Nosotros muchas veces decimos Está llegando mucho dinero Porque nos emocionamos Nos motivamos Pero realmente no sabemos Cuánta plata está entrando Y es por eso que necesitamos De cada uno de ustedes Familia Bravísimo Que aporten 5 mil pesos 10 mil pesos 100 mil pesos Si pueden más Todo suma 302-512-3444 Y el regalito Ahí está Mira Ahí está Mis amores Una maneta Para ti Princesa Estamos todos aquí Conmovidos con esta historia Familia Mucha solidaridad Generosidad Hay más bendición En dar Que en recibir Y esta es nuestra filosofía Aquí En esta sección De Bravísimo Contigo Así que A llenar esas arcas A darle ese dinero Que necesita Dayana Y a seguir apoyándola En este proceso Que lleva con su vida Nuestro gran propósito En este plano material En esta vida Es poder servir Poder ayudar Poder solidarizarnos Con todas las personas Que están a nuestro alrededor Con las que estamos viendo A través de una pantalla Que nos están necesitando Hoy por ti Mañana no sabemos Que nosotros Seamos los que lo necesitemos Hay cobijita Para cada una Con su pocillo Y hay un aplauso gigante Para esta madre valiente Y es Gracias Gracias